Me llamo Rubén Flores, soy de Chajarí, Entre Ríos, mi cabaña se llama San Esteban y criamos la raza ideal. Soy la cuarta generación y desde 1884 el campo tiene ovinos. En la zona tiene la historia de nuestra raza, en la zona donde yo vivo, donde en el año 1940 un señor Federico Garat fue que introdujo la raza desde el Uruguay y ahí se difundió. Está difundida Centro Norte de Entre Ríos y el Centro Sur de Corriente. Obviamente que las majadas más numerosas están en corrientes, más allá de la historia de nuestro país, el valor comercial es el valor más alto que tiene en nuestra zona esta lana. ¿Cómo se compone la raza? La raza es una raza sintética originada en Australia, en el condado de Polward. De ahí, allá por el año 1880, los hermanos Dennis, en su constitución tiene tres cuartos merinos y un cuarto lincoln. Dado que se originó en el condado de Polward, por eso es que en Australia, en Nueva Zelanda, en Europa se la conoce con el nombre de Polward, que así figura en la biografía. Pero en Sudamérica la conocemos con el nombre de ideal, ya sea en el Uruguay, en Brasil y en nuestro país. Luis cuenta la historia de que se extravía una borrega a estos productores donde criaban merinos y al cruzarse nace una hermosa hembra y el dueño dice, esta es la oveja ideal. De ahí viene un poco que nosotros utilizamos eso de la historia, el nombre. Hablamos de la finura y el largo de mecha, y el rizo y la suavidad al tacto. Sí, es una lana de alta calidad, buena resistencia, buen largo de mecha, tiene una finura en el estándar racial de 21 a 25 micras, 26 perdón. Y estamos trabajando, seleccionando para ir a unas micras entre 22 y 23 micras, que es donde, por supuesto, a medida que nosotros bajamos micras, tenemos un plus en la parte comercial. ¿En qué momento del año hacen la esquila ustedes? Nosotros esquilamos en octubre, también se puede hacer esquila preparto, y obviamente en el caso de la asociación, para quienes llevamos a disposiciones, tenemos el control de esquila que es en septiembre, el mes de septiembre para lana entera, y la media lana en febrero. Bueno, ¿cuáles son las exposiciones más importantes para la raza? Son el norte de Entre Ríos, como es Federal, Chacarí, y obviamente es la de Curuzú, Cuatiá, y la de Mercedes Corrientes. En nuestro caso, en nuestro país, se hace un poquito difícil el cambio de sangre de padres de cabaño. Se nos complica un poco con Uruguay, Brasil, es decir, el hecho de las barreras sanitarias, pero hoy con la tecnología a través del SEMEN, ya sea en Pajuelas, en Briones, se está incorporando de Nueva Zelanda. Y bueno, uno ir seleccionando y tratar de seguir la línea que uno considera que va a tener futuro. Hablame de la prolificidad, si es una raza de parto simple, parto doble, la aptitud materna, si hay que tomar algún recaudo, algo por el estilo. Tiene una excelente aptitud materna. También con buena alimentación, son mellicera, hay un porcentaje que anda entre el 12-14% de mellizos. Tiene buena producción de leche, y con respecto a lo que mencioné, la actitud materna, la idea, la madre, es decir, tiene que estar muy mal su estado sanitario para que abandone el cordero, la cría.